Bueno muchachos, si ya le diste play, es hora del anecdotario Me pidió mucho este anecdotario porque si causó polémica Y yo sabía que iba a causar polémica Yo sabía que de entrada, o sea, yo se lo platicé a mi esposa Su primer respuesta no fue tan favorable Y también lo hice como experimento, se los dije así El concepto general, voy a hacer esto Voy a subir a tales personajes al volante todos juntos Y la primera respuesta no era como, o sea, era gente no sintiéndose cómoda con el concepto El día que lo hice, en el momento que lo estaba grabando Dije, esto es una joya, es oro puro Está increíble Lo que se definió como discapacitados squad al volante Estamos con la discapacidad squad No has visto el video, neta no te lo puedes perder Porque está muy cagado, muy, muy, muy divertido Y muy informativo, y muy aleccionador Todas en una sola Yo fui prematuro, yo nací a los 6 meses ¿No? ¿6 meses? 6 meses Verga No, este pendejo nació a los 5 meses Sí, güey Ay, llamámenos por parte, a ver Ay, yo estoy más jodido, ¿no? Yo siempre digo, no sé si siempre se logre O siempre la gente lo reciba así Pero siempre digo que detrás de cada risa Y detrás de cada mentada de la escorpión Debe de haber una reflexión A lo mejor te estás cagando de risa por alguna situación Pero estás pensando lo que está diciendo Porque con mucha ironía, con mucho humor ácido Siempre tiene algo que aportarles a su vida Algo que reflexionar, algo que pensar Un día tuve una junta con el Cojo Feliz El Cojo Feliz es un estandopero Que es, digamos que de los más añejos En esta nueva ola de estandoperos, ¿no? Cuando se puso de moda más como el estandop Hubo toda una avanzada, toda una generación Que empezó a hacer estandop El Cojo Feliz era uno de ellos Y no sé dónde lo conocí Creo que lo conocí con mi hermano No sé si con mi hermano O en un show de Gomis Héctor Suárez Gomis Ahí me lo presentaron En alguna parte, en alguna cosa como muy informal Lo conocí y me cayó bien O sea, buen tipo Y la verdad es que yo conocí el apodo por ahí Pues porque más o menos me voy empapando De la gente que está en el medio Pero nunca lo había visto Nunca había visto ninguna cosa de él La primera rutina que vi Fue una que hizo haciendo parodia De los estandoperos De que eran sus temas, ¿no? Me cagan los hipsters Hola, soy Tonatiuh Y me caga ir al Starbucks Porque siempre ponen mal mi nombre Lo que muchas veces he dicho también con el Scorpio, ¿no? Que de repente todo el mundo Empezó a agarrar como clichés muy marcados, ¿no? Que, ah, yo soy gorda Ah, yo soy gay Ah, yo... O sea, como un tema muy repetitivo Y la forma en que los abordaban Era muy monótono Para muchos cuates que iban saliendo uno tras otro Y parecía que, o sea, era un molde y una calca De comentarios del que había pasado O del que estuvo en el otro canal O del que estuvo en el otro bar Entonces, el punto es que Alcojo Lo conozco Y lo he aprendido a estimar No solamente a nivel personal Sino a nivel profesional Se me hace muy divertido Fuimos a una grabación de Netflix Que hubo Cuando se invitó Franco Escamilla Y ahí estaba Alcojo Y estuvo también otra chava Neta, esa noche Esa noche por lo menos Alcojo fue el mejor Estuvo muy cagado Se llama Comediantes por el Mundo Están... Así, búsquenlo Y después de eso Tienen que buscar el país México Y después ya Tienes que buscar el monólogo Del Cojo Feliz Es muy cagado Con las calorías que nos da Una torta de tamal Sobrevives a un terremoto Sin broncas tres días O sea, así es como Señor, ¿cómo lo logró? Mi torta de tamal Y mi atole todos los días Gracias por rescatarme El punto de todo esto Es que estoy haciendo Un nuevo concepto En el que no me quiero basar Tanto como ha pasado Con el escorpión al volante En basarme en mi improvisación Sino tener cosas Como más asentadas Lo platicamos acerca De el proyecto Y ya lo hemos estado Desarrollando Etcétera, etcétera Y en algún momento Le platiqué Cuál era mi lógica Para subir A ciertas personalidades Al volante Para que yo suba Alguien al volante Básicamente lo he resumido De esta forma Tiene una carrera Padrísima, ¿no? Admirable Reconocida Este, una trayectoria chingona O sea, alguien con trayectoria O alguien muy viral Alguien que tenga Suficiente público Para que le interese A la mayor parte De la audiencia Que esté ahí al volante Yo sé que de repente Me piden algunos Que los conocen En un circuito muy pequeño Que aquí no está en duda La calidad de ciertas personas Sino del impacto Que pueda tener A nivel de contenido Porque el público De repente Se ha convertido Muy exigente Y si yo subo Alguien ahí Que no considera De suficiente importancia Para la mayor parte De los suscriptores Luego, luego Se cuestionan Y eso es que Y eso es que Pero le dije que Estaban esas dos opciones O trayectoria O trascendencia O viralidad Digamos Pero que a veces Lo que trato de hacer O lo que he logrado Es combinar Algunas personalidades Para que podamos Hacer una especie De combo ¿No? Para que tenga más fuerza Para que el desmadre Sea mayor Sucedió por ejemplo Con otros stand-uperos Richie O'Farrell Es otro de los primeros Yo creo que el primero Que se volvió tan famoso ¿No? Con la parte de stand-up Que empezó a sonar Como a gran escala Y siempre tienen un idiota Que les confirma Todas sus historias ¿No? O no Curi Curi aparece Atrás de la espalda Y después acababa De estar en el programa De LOL Con Alex Fernández Entonces Ya conocí a Alex Me cayó muy bien Pero no siento Que en ese momento Tuviera una fanaticada Tan grande Y Richie Lo había conocido También así De forma casual Casi casi en el baño Literalmente en el baño No sé que Estamos en un evento Creo que era un evento De Netflix Ah sí Fui a ver una serie Y de repente en el baño Nos topamos Haciendo pepí ¿No? Y me dice Hola Y me estira la mano ¿Qué onda? Me saludó Me cayó muy bien Richie Ya tenía esos dos elementos Y después bueno Sabiendo que hacía Nada de portología Dije Vamos a subir A los tres juntos En lugar de hacer Uno nada más con Alex O con Richie Vamos a unir También a Sanasi Para que hagamos Un escorpión al volante Con deportología Y con estos tres estandoperos Y este Se volvió algo padre Entonces dije Hice ese combo Y entonces De él Del cojo Nace la propuesta Me dice Ok Y si te hago Un combo De discapacitados Un abrazo Quiero un abrazo Deme un abrazo Señora Quiero un abrazo Es muy cagado Porque platicar con él De estos temas Platicar específicamente Ahí en ese momento Pero ya con todos Se quitan un poco Las barreras De que Ay como digo las cosas ¿No? O se quita un poco La pena No sé Porque la pena Como que radica En no querer ser ofensivo Siento ¿No? No querer ser mal pedo O discriminatorio O ignorante ¿No? Entonces siempre tratas De hacerlo con mucho cuidado Pero a la hora De hablar ellos Acerca de esos temas Te hacen la vida Mucho más fácil Para que puedas entender Etcétera Te quitaron un cacho No Pura quimio Pura quimio Y con eso Se te encogió El pinche hueso Sí Bueno El tumor Chingó el hueso Y ya no camino chido Por eso Porque ya no puedes Tirar ni flexión Pero no tienes Una patita más larga Que la otra Porque cuando te paras Está engarrumada Es que está Está como Como no la puedes tirar Por eso se ve más corta El punto es que me dijo Oye si te hago Un combo de discapacitados Le digo aquí Que vas que es Le digo a los ojitos de huevo Y me subo yo Y entonces ya podemos Estar los tres Que wey Puede ser O sea de entrada Dije Ay cabrón Está fuerte Está extraño Vuelvo a lo mismo Creo que los tres No tienen No tienen tanto Peso Actualmente Después de mi video Ya se hicieron Super mega O sea No estoy hablando De su talento Estaba hablando De sus números En redes Lo mismo pasó Alguna vez con Pepe y Teo Me caen muy bien Pero igual no tienen Unas redes tan grandes Como otros que he subido Pero el tema que tienen Y la forma en que Podríamos abordarlo Para explicar Que es la comunidad LGBTIQ Y explicarlo Con todas sus letras Y sin censura Creo que estaba ideal Este El tema para hacerlo Quedó un video muy chido Entonces dije Lo como que Lo escuché Dije Uy no suena mal Déjame pensarlo Déjame ver Cómo lo puedo abordar Como muchas ideas La dejé ahí sembradita Y empecé A germinarla Empecé a echarle agüita Y dije Oye pues es que Si le doy por acá Si le doy por acá Y de repente Un día me habla Ojitos de huevo Alexis me habla Para invitarme A su programa ¿Qué crees? Estoy haciendo un programa De entrevistas Y pues vi tu trabajo Y me gusta No Me gusta tu trabajo Y quiero invitarte Y ya pues me agarró Así en una época Donde estaba viajando mucho Y le di largas O sea le fui súper sincero Sabes que no puedo ahorita No puedo ahorita Pero de hablar por teléfono Con él También me vibró cabrón Dije Güey Este güey está chido Me cae muy bien A ver volteame a ver primero Para saber que si le estoy hablando Ya te está viendo Señora No veo el oro ni la plata Nomás quiero ponerle En medio la ría Digo no Vámonos Vámonos Perdónenos señora Acelerale Acelerale Me dijeron Güey Está toda madre Y si ellos me dicen Que está toda madre Pues seguramente Así lo será Me das un dulce Una paleta De esas quiero De esas quiero paleta Paleta Me dieron paleta Tengo paleta Entonces nos quedamos de ver Y ya La primera vez que vi en persona A Kike Fue ahí En el punto de reunión Nada lo había visto Hacer un par de cositas Y yo dentro de mi ignorancia Pues tampoco Entendía muy bien Como estaba la onda ¿No? Porque si O sea si Si te dicen Es un cuate que tiene Parálisis cerebral A mi me decían eso Y yo decía Es que Como puede ser que Dentro de mi ignorancia Vuelvo a decir Como puede ser que Alguien con parálisis cerebral Pueda tener la agilidad Que estoy viendo Que tiene este güey Para hilar chistes Para dar revires Para hacer remates Cuando no es nada fácil ¿No? Alguien con parálisis cerebral Entre paréntesis Ya ahora Menos ignorante A algunas personas Con parálisis cerebral Les pega En el rollo de hablar Pero no a todas El le explicó No es lo mismo Estar pendejo Que tener parálisis cerebral La gente confunde Parálisis cerebral Con pendejo Pero no es lo mismo Muy bien Ese es el problema ¿Cuál es la diferencia Entre un pendejo Y yo ya la sé? Y alguien que tiene Parálisis cerebral Por ejemplo El camarero fue Es pendejo Y este parálisis Exactamente Es notorio Y obviamente Con todas las letras Y con todas las explicaciones Que podía dar el escorpión Y entiendes que Luego luego En el momento que me lo dijo Era Ah wey Pues es que El cerebro manda Las órdenas al cuerpo Y el cuerpo A veces que no te responde Y ese es el tipo De parálisis Que tiene este cuate El doctor dijo No pues este morro Se va a morir mañana Así cuando yo nací Se va a morir mañana Ah porque tú naciste Muy prematuro Nací a los cinco meses y medio Cinco meses ¿Has visto cuando se rompe un huevito Y todavía no está hecho el pollo? Ajá Ándale Algo así Y después Salió lo del sangre sucia Que le dijeron Al cojo Haciendo referencia A Harry Potter Que los mestizos O sea los que no son Hijos de mago directo Sino que tiene Papá mogo O sea que papá no es No es mago Y mamá maga Pues son mestizos Y no son puros Como Germayoni Entonces el cojo Es nuestra Germayoni ¿Sabes qué me caga mucho? El cojo Porque los discapacitados No se hacen Nacen papá Nacen A huevo Sí ¿Qué es esa mamá? Me dio cáncer Y me quedé sin rodilla Exacto Es un sangre sucia Sangre sucia Estuvo muy cagado eso También enterarse Ya de forma más explícita Si cabe la expresión Seria O O más detallada ¿Cómo le pasó eso Que le pasó al cojo? ¿Y en qué radicaba Que estuviera cojo? Que no todo el tiempo Estuvo así Sangre sucia No nació cojo Se hizo cojo También lo adquirí Esta discapacidad Yo nací Pues normal Entre comillas Ajá Y a los 21 años Tuve cáncer Un tumor en la rodilla Güey También fue bien interesante Conocer esas historias detrás Esas historias humanas Porque sí Estos cuates Se han dedicado A hacer comedia Y entonces tú Tú ves que Pues sí tienen un rollo Y estos güeyes Pues ya dan por entendido Que pues así son Y empiezan a hacer Chistes sobre eso Pero realmente No sabes nunca Yo no lo sabía No sabes La ciencia cierta Qué les había pasado A los tres Y enterarse que fue Una negligencia médica Lo que él dejó ciego A los ojitos de huevo También está cabrón Güey O sea pudimos Saber un poco más De su historia Pudimos entender El humor que manejaban Y cagarnos de risa Y cómo se jodían entre ellos No mames Cómo se joden güey Pero es que así vivimos No es que hayamos O sea que un día despertamos Y dijimos Venga ya estoy No ve Así ya estamos viviendo Pero tú sí Porque tú Obviamente aguantan Bar a los tres Yo no vi a ninguno ardido Sabes hablar así Para que puedas hablar Con mi compadre Pero nos vamos A trabajar Tres horas Con qué Está chido Que ocupan Lo que les pasa A su favor Y no se tiran al piso Sí lo platicamos Que lo usaron Como arma Ese defecto Lo usamos Como lo que he platicado Un defecto Lo puedes convertir En efecto Entonces ellos Convirtieron un defecto En un arma A su favor En la de Mundo del Espectáculo Todo el mundo se tira al piso Y pones así tu Música de violines Y te cortas con galletas De animalitos Y estos güeyes Platican las cosas Totalmente superadas Desde un lugar Totalmente De superado el tema Y de que lo pueden hablar Bueno lo que demuestra Nuestra comedia Es que A veces el tratar Con pincitas Alguien con discapacidad Es peor Que Que hacer el chiste Como de ser gordito Porque aparte de gordo Le dices pendejo ¿No? Sí el gordito Pasa mucho Que con el En la parte de la ceguera Tratan de De suavizar ¿No? Y de invidente Es que el término real Es que el término real Es ciego Es que todos somos invidentes Nadie vemos el futuro Pendejo Somos los invidentes Vemos el futuro Yo creo que eso también Inspirará a gente Que no tiene pedos Y a gente que tiene pedos Como ellos A decir Güey puedo hacerlo A mi favor Puedo lograr que esto Sea a mi favor Yo pensé que iba a ser Más difícil De lo que De lo que fue Que el escorpión Empezara a entrar En el mismo mood De humor Pero no Estuvo Como vuelvo a lo mismo Como si nos lleváramos De toda la vida Estuvimos cagados De risa Gira a la derecha Gira a la derecha A la derecha No güey Aquí es la casa De un señor Ahorita le tocamos Dile que vamos Como 30 centímetros Ya me subí Ya me abanqué Tampé Me jodió Me amamos Concha culpa Cuando me preguntan ¿Cuál ha sido tu mejor volante? Tu mejor grabación De escorpión al volante Una de las que tengo Más presentes Es la de Videgaray con el estaca Porque del medio De todo De todo el medio De comunicación Con ellos son con los que Más tiempo de conocer tengo Entonces Nos jodíamos Con una libertad total Porque sabíamos Que no nos íbamos a arder Porque aguantábamos vara Porque ellos son muy ágiles De mente Y porque se le ponían Al pedo al escorpión El escorpión a ellos Inventé toda la bola De pendejitos Que dicen estupideces Güey así Queriendo me imitar Como ustedes Pendejos Nos chingamos Y nunca paramos Y nunca puse Una sola canción En conciencia ¿No? Huele a sexo Huele a sexo ¿Pero sexo con quién cabrón? Con tu hermana No 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 Tiene dos Y bien ricas Yo tenía canciones Ahí como Apartar No me las puse Porque se me olvidó Y aquí me pasó Por segunda vez En toda la historia Del escorpión al volante Que empezamos Y entre los cuatro Pinches disparos Por todas partes Muy cagados Muy cagados Y entonces En algún momento Dije Güey no he puesto canciones Cabrón Dije bueno Las voy a poner Nada más por no dejar Pero las voy a poner Para después sacarlos En otras plataformas Pero lo hice Entonces lo que les puedo decir Es que fue redonda La grabación Fue divertidísima Y perdón por ser reiterativo Muy educativa Muy interesante Y se volvió Un video Bien chingón Y me encanta Que le pueda O sea No sé No sé cuánto Si mucho o poco Pero lo mucho o poco Que pueda hacerle promoción Al talento De estos tres cabrones Es un honor Haberlo hecho Porque realmente Si hay mucha gente Que se lo merece Ellos no están Así Pero ni tantito Fuera de la lista De gente talentosa Y que se merece Ese tipo de punch Ese tipo de empuje Para que Cada vez llegan A escenarios Más importantes Y que los conozca Todo el planeta Porque son un ejemplo De vida En todo sentido Porque son muy divertidos Porque están muy cagados Y porque armamos Un video de poca madre Que los entretuvo También a todos ustedes Dile peso taco Dile peso taco ¿A cuánto el taco? No pero como lo tuyo Haz lo tuyo ¿A cómo el taco? Deme un taco Espero que les haya gustado Este anecdotario Y gracias De nada Seguramente En este momento Este video Lo está viendo El cojo y Quique Platíquenselo a Alexis También lo estás escuchando Tú pinche Ojitos de huevo Los tres Mi cariño Y muy buena vibra Aquí tienen un hermano también Y chequen las redes sociales De estos weyes Para que sepan Cuando hay nuevas fechas Y todo ese rollo Para que les den seguimiento Y si no han visto el video Lo vuelvo a decir Vayan y véanlo Que no se van a arrepentir Yo soy Alex Montiel Él es la nuca Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bye Chau 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 Gracias por ver el video.